El día, el próximo sábado, en el estacionamiento de la Dirección General de Promoción Financiera que se comparte con la Dirección de Desarrollo Social, López Mateo, 250, casi esquina de compasión con la República, vamos a llevar a cabo una pequeña Feria de Empleo. Presto en atención a que agencias de empleo que han estado apoyándonos, que nos estuvieron apoyando en las audiencias públicas, tienen por ahí la necesidad de una contratación importante de aproximadamente 250 plazas. Entonces no quisimos dejar de pasar la oportunidad, creo que continuamos en nuestra ciudad con personas, con ciudadanos que requieren este tipo de facilidades para poderse contratar. Y hemos tenido visitas nosotros en la dirección. Este mes bajó de manera considerable la demanda de empleo, tuvimos 104 solicitudes, de las cuales 60 ya tenemos nosotros, ciertos datos que fueron debidamente contratados. Sin embargo, el resto de la administración, y esto lo he reiterado en las instrucciones que nos hizo el presidente municipal, el ingeniero Murguía, pues estamos redoblando esfuerzos para cerrar a tambor batiente en la administración. Nosotros queremos, en esta ocasión, aprovechar la oportunidad de la oferta maniobra que tenemos de esta agencia de empleo, ahorita la licenciada gerente de la misma va a hacer uso de este micrófono, pero sí queremos decirles que tenemos nosotros programada, tener un evento más, independientemente de que haya audiencia pública o no, un evento más de feria de empleo, en el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, para poder continuar con este proyecto que en sí ha dado resultados muy positivos. Entonces, si me lo permiten, quisiera permitirle el micrófono a la licenciada para que les convierte un poco más sobre esta oferta de empleo que tendremos. Reitero este próximo sábado, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, en el estacionamiento de promoción financiera y desarrollo social, que es López Mateos 250, casi esquina con Paseo Puntura de la Recuja. Así es, buenos días. Bueno, la agencia de empleo, CELI, está invitando a toda la comunidad a participar en este evento. En estos momentos tenemos alrededor de 200 sacantes a nivel operativo. Los requisitos son presentar los documentos personales, ¿verdad? Acta de nacimiento, credencial del lector, URSS, comprobantes de estudios de secundaria, número de seguro social, cartas de recomendación y carta de los actos de sedentos penales. Las edades van desde la mayoría de edad, no hay ningún límite, se aceptan personas mayores siempre y cuando pasen su examen médico. Ahorita, bueno, las vacantes las tenemos principalmente en las maquiladoras de luces, sonras y blueberry y es el personal que se va a estar contratando este próximo sábado. También tenemos vacantes a nivel operativo, que sería, bueno, tenemos ahorita ingenieros de procesos, técnicos electromecánicos, tenemos enfermeras industriales, tenemos técnico de calidad bilingüe, tenemos también lo que es en el área de... ¡Gracias! ¡Gracias!